En 17 días del mes de enero, el país ya registra un total de 32 muertes por COVID-19. Mientras estén con el compinche, los jóvenes que entiendan que están matando a sus abuelas, que están matando a sus madres, porque quieren estar con los amigos, no les importa nada. Nos preocupa la cantidad de muertes que está pasando en el país, por eso mismo reitero que debemos de tomar un poco de conciencia y un poquito más de respeto a este virus. Salud Pública notificó este lunes 1.848 nuevos casos, lo que eleva la positividad diaria por encima del 26%. Solo en lo que va del mes, el número de contagios se incrementó casi 67% con respecto al mismo periodo de diciembre, además de que es el triple de contagios reportados en los primeros 17 días de noviembre. La ocupación hospitalaria en el país sigue incrementándose, sobre todo con el uso de camas en las unidades de cuidados intensivos, mientras este lunes, en las afueras del Hospital Francisco Moscoso Pueyo, familiares de pacientes se quejaban del proceso para dar de alta médica a los ingresados. Salió negativa, entonces ya yo tengo cinco días, hoy se cumple, que yo no veo a mi padre ni nada, ya nosotros estamos en un estado desesperante. En tanto, decenas de personas continúan acudiendo a los distintos centros donde se realizan pruebas PCR, incluyendo las nuevas áreas habilitadas por salud pública en Santo Domingo Oeste. Según el boletín, más de 10.700 muestras fueron procesadas en las últimas horas. Porque yo he presentado algunos síntomas, casi todos, y queremos saber si algunos de ellos también pueden tener el virus. Yo tengo síntomas de diarrea, me he dado mucho dolor de cabeza. Ante el aumento de muertes por COVID-19 y de contagios en el país, familiares de pacientes con el virus piden a las autoridades endurecer las medidas restrictivas para frenar el avance de la pandemia. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.